Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Can, continuamos con la serie de Super Mario Odyssey de Nintendo Switch Seguimos por donde lo dejamos, en este mundo de seres extraños, que son tenedores y bueno, tienen aquí como un mundo de cocina, ¿no? Tenemos aquí, están preparando este caldo maravilloso Y bueno, acabamos de coger aquel punto de guardado, vamos a irnos a la zona de ahí abajo Vamos a bajar una bolita de estas Y vamos a venirnos por aquí, a ver que nos encontramos Vale, sabemos, bueno, aquí tenemos Manzanitas de estas, que las habíamos gastado todas, tenemos 18, hemos cogido muy pocas hasta ahora Decía que por aquí, cuando llegábamos a la especie de aldea aquella Si no me equivoco, por aquí habíamos visto cosas Aquí tenemos Callejón sin salida Qué raro que diga esto, ¿no? Normalmente no nos avisa Nuestra amiga gorra Pero bueno, teníamos cuatro moneditas ahí ¡Ay! Qué fallo, ¿no? Ah, mira Sencillo Estoy preparado para poder salir de aquí Vale, esto ya lo habíamos recorrido En el capítulo anterior Buscando por aquí Todo tipo de De ítems Vamos a volver allí Vale Esa zona está cubierta Vamos a ver primero lo que hay por aquí Mira, más moneditas de estas manzanas Bueno, aquí tenemos más Bueno, parece que vayamos a tener Es por aquí en el Gerunas, pero bueno Por lo menos estamos sumando manzanas Que llevábamos muy pocas Y estamos haciendo un buen barrido De toda la zona Aquí, cuidado Vale, allí tenemos una puerta Vale 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 Hay que solucionarse aquí Vale Vale, tenemos dos caminos Vamos a empezar primero por arriba No, dos caminos No, solamente tenemos uno Perfecto Ya veis que de aquí no sales No habrá sido por no intentarlo Ah, sí, sí Vale Estoy un poquito tonto Buen ¡Vale! Aquí tenemos una energía luna, tenedores propulsores, que es la primera del nivel, tenedores propulsores, que es la 41, la cuestión es... La cuestión es que suele haber dos, y allí tenemos la otra... Vale... Voy a tener que quitarle el sonido al móvil... Ahí está... Esta sí... Tenedores desviadores... Tenedores desviadores, pues es la 42... La 42... Genial... Ahora sí, vámonos... Bueno, vamos a ver por aquí qué tenemos... Buah, ahí hay un montón de mundo, eh... La carne está sazonada lista para echar nuestro guiso de compromiso... Seguro que el pájaro la quiere robar... Seguro que el pájaro la quiere robar... Tira en sarténes, ¿no? Tira en sarténes, ¿no? Vale... 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 El interruptor... Pero antes de coger esa energiluna... Vamos a ver... Allí que tenemos otro, ¿no? No... No parece por aquí haya forma de subir... Ojalá que hay un muelle o algo... Ojalá que hay un muelle o algo... Vale... Mira, de nuevo este saltar, salta... No... Voy a ver si hay algo ahí, pero digo... A lo mejor puedo saltar y... Saltar luego de este, pero no... ¡A. Amigo..... ¡Una buerdecita~? Vale, esto va de estirias. Aquí tenemos otra, aquí tenemos la tercera, quiero tener cuidado porque no quiero abrir más huecos de los que debería haber, ahí hay otra, vale, no me jodas, vale, vale. Vale, aquí tenemos una energiluna, escalada por los roquesones, escalada por los roquesones. La 44. Vale. Ahora habrá que ver si por aquí se esconde alguna skill o no. Vale. 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 Parece que no. Ahí sí La cuarta La quinta tiene que estar aquí O aquí Pero bueno La esquina ¿Dónde estará? ¡Gracias! 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 Mejor tengo que romperlo todo Mejor tengo que romperlo Amigo Estaba ahí bajo tierra A lo mejor tengo que romperlo todo Ahí estamos Excavación en los roquesones Es la 43 Venga, estoy haciendo un pleno en el 40 La 43 Vámonos Vale, a todo esto La idea era subir arriba Que no ha sido posible O al menos que yo haya visto A lo mejor Si hubiera venido con estos Yo creo que no, ¿no? Me hubiera subido ahí No, no llego ni de coña No llego Bueno Por lo pronto vámonos de aquí Y por ahí arriba Espera, espera tú Espera tú Espera tú Que lo mismo Me estoy dejando algo por aquí Por aquí arriba no habrá nada Hostia Que hago en la hostia Mira, a lo mejor no hay mal Que por bien lo venga ¿Ves? Estas cosas hay que buscarlas Estas cosas hay que buscarlas Ingredientes sorpresa Ingredientes sorpresa Que es la 9 Buscando Hay que mirarlo todo Porque A lo mejor no es lo que esperábamos Pero de rebote Puede ser que venga algo Aquí no hay nada Y ya que estamos Pues por aquí detrás Mira Más manzanitas estas Que llevamos casi la mitad Bueno Vamos ahora sí para allá Bueno, no he mirado Bueno, no creo yo que vaya a haber nada Pero ya que estamos Vamos a mirar exactamente Que hay por aquí Imagino que solamente hay monedas Venga, que arriba Bajo los roquesones Vale A ver que se abre Maravilloso Directo a la cazuela Vale Bajo los roquesones Que es la 2 ¿Verdad? Habemos avanzado en la historia A ver A ver Esto fuera de aquí Vale Punto guardado Vamos, 22 minutitos Está bien Aquí tenemos una puerta Aquí tenemos que quitar Mierda de esta Roquesón de este Pero sí que puede llegar, ¿no? Ahí he llegado Ya que esto quiera ser falso El juego lo estima Vamos a entrar aquí A ver Aquí tenemos Aquí tenemos ¡Suscríbete! Tampoco estaba... Tampoco tiene una complicación extrema esta Energiluna, eh Cruce hacia el magma Sencillita La 40 Seguimos ahí en En la década de los 40 ¡Manzanitas! Vale Bien Un gran salto Es el salto de los campeones Se llaman Venga, muy bien Muy bien Vaya forma de hacer el canelo ¡Ay! Estas son las muertes de Mario 16 realmente Son muertes pues para hacer los gilipollos Por no ir con cuidado, por no ir despacio Intentar hacerlo cuando esto va en movimiento Mal que se puede hacer fácil, pero bueno A veces pues Por la precipitación La cagamos Es que parece que se va a caer Bastante sensible el control Mola, mola Aquí está muy lejos realmente Venga, moneditas Por ahí hay moneditas Sí, más moneditas Bueno, la segunda Energiluna Camino estrecho Camino estrecho en el magma ¿Que esta va a ser la 39 o qué? Camino estrecho en el magma La 39 No falla 39 Venga, ¿cómo vamos? 27 minutillos Dos, cuatro, seis, siete, siete A ver si cogemos un par más, ¿no? Aquí por lo pronto Tenemos manzanitas Parece que esto nos lleva Hasta arriba Aquí tenemos un punto guardado y aquí parece que nos vamos a enfrentar ya Para... Vale Esto es para hacer ya el jefe final Esto tendría que haberlo dejado realmente para el próximo capítulo, pero bueno Vale, que no hay jefe final Vale, que no hay jefe final Están directamente aquí las... La multiluna esta Subamos tres más Directo a la cazuela Aunque en realidad Va a tirar Vale Que no era el jefe final Perfecto Se ha abierto una nueva zona Vale, perfecto Esta será la... Directo a la cazuela Que es la tres Directo a la cazuela Que es la tres Vamos a coger un par más Perfecto, ¿eh? Perfecto Ya tenemos las suficientes para... Hemos vuelto al principio Pero no sé si ahora ha cambiado aquí algo Claro No sé, yo creo que... Podemos... A ver... ¿Cuándo voy a venir aquí? No, tenemos teletransportadores O sea, aquí en el inicio Habrá que mirar bastante bien Vale, la carne está en la cazuela me parece muy bien Pero que yo me dejé por aquí un montón de cosas Por aquí no vine Ahí hay algo en medio Ahí hay tantas cosas arriba Que sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé Mira, aquí hay otra Mira que hay otra Farol en el silote Farol en el silote, que es la catorce Tenemos ya 21 de 56 Hay muchos chicos de esta manera en la corriente No, vamos a hacer ese Pues se vende No, nosan malas No, no nosan, determined No, no nosan maldas No nosan malas No nosan malas Claro que se vende Esaudible No, no nosan malas Mira Bueno Por ahí abajo, espera Por ahí abajo también hay más cosas Ojito aquí Ni más ni menos Aquí estamos Sobre el risco Sobre el risco que sería la Número 8 8 Bueno Vamos a dejar Las siguientes Energilunas, unas poquitas más ¿Cuántas tenemos? Tenemos 22 de 56 La mitad sería 28 28 Bueno, pues en el siguiente A ver si lo dejamos en 30 30, 31 y ya está Y pasamos al siguiente mundo ¿Vale? Pues nada Espero que os esté gustando la serie Como siempre es un placer estar con vosotros Dadle a like si os ha gustado el vídeo Y suscribiros al canal si no lo habéis hecho Nos vemos en el próximo capítulo, gente Hasta luego